La presidenta municipal de Amahac de Guerrero, Nancy Cortés Vázquez, informó que trabajará de manera coordinada con el gobierno del estado para atender necesidades en materia de obra pública. Nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar, va a implementar lo que es el banco de proyectos. Ya tenemos ahí algunos proyectos de impacto, pero también dentro de Secodubi también vamos a meter algunos proyectos. Y los de mayor impacto, que son los que se requieren mayor recurso, pues sí, hay que gestionarlos. Estos proyectos están enfocados al rubro de vialidad en las zonas de Dos Arroyos, principalmente para desahogar el tráfico vehicular de la cabecera municipal, además de la atención a calles con deterioro. En el ayuntamiento, la alcaldesa realiza modificaciones en la estructura para eficientar los procesos y atender las demandas de la población. Lo que estamos haciendo, obviamente, es hacer un proceso de reingeniería de procesos en el tema de lo que es la administración, el tema de personal. Ahí fusionamos algunas unidades administrativas, unas direcciones, pero también creamos otras dos unidades que sí son de suma importancia, creo yo, para el municipio, como es la unidad de planeación y evaluación que no se tenía, la de transparencia que también no se tenía y la de archivo. Nancy Cortés mencionó que no habrá incremento de personal, pues se capacitará al ya existente para operar las nuevas áreas. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.